La apuesta es muy grande, es innegable el buen momento por el cual están pasando los atletas y los deportistas en Colombia y en esta ocasión pues les tenemos una sorpresa muy grande y es que por primera vez en la historia vamos a tener nueve canales de televisión disponibles 100% para los Juegos Olímpicos a través de Claro Sports. ¿En qué conseguiste estos nueve canales? Van a ver un canal de guía y vamos a tener ocho canales en alta definición para poder hacer seguimiento de todas las competencias, tres de ellos producidos directamente desde Río de Janeiro siguiendo a los atletas y a los deportistas colombianos. En exclusiva vamos a tener la aplicación móvil oficial de los Juegos Olímpicos de Río 2016 en esta aplicación se va a poder ver todas las competencias, usted va a poder entrar, seguir a un atleta, seguir a una delegación, seguir a un deporte y así no perderse en ningún momento de lo que está pasando dentro de los Olímpicos. Va a tener contenido en streaming, va a tener videos de las cosas más importantes, de los sucesos más importantes de los Olímpicos y es una aplicación en exclusiva, nadie más la va a tener. Pues bueno, es una logística bastante grande, nosotros vamos a estar, tenemos a disposición algo así como 50 canales oficiales de los Juegos Olímpicos de los cuales vamos a estar reuniendo la información y trasladando hacia estos nueve canales que vamos a tener en Colombia al servicio de los colombianos. Vamos a tener personal propio, se van a desplazar a más de 40 personas de Colombia a los Juegos Olímpicos de Río para hacer todo este cubrimiento y en especial para seguir a los atletas colombianos. Esto aparte de toda la delegación del grupo América Móvil y de las demás operaciones de Claro que van a estar dentro de los Juegos. Vamos a tener unos paquetes publicitarios bastante robustos, que explotan muy bien esos nueve canales de televisión al servicio también de las marcas sin llegar a ser intrusivos, sin estar metidos dentro de las competencias como tal. Sabemos que el respeto por los Juegos y por las competencias debe ser muy claro y lo que tenemos es unos paquetes publicitarios diferentes, diferenciales, incluso con Product Placement, con producciones especiales para las grandes marcas en Colombia. La receptividad hasta ahora ha sido bastante buena, pero todavía hay tiempo de incluirse, entonces aquí estamos para servirles en ese punto.